muy buenas señores estamos de vuelta después de sin grabar un motoblog de digamos de verdad haciendo cositas chorras la prueba de la benelli el tema del intercomunicador y tal y llevamos casi casi no yo creo que los dos meses los habrá hecho ya sin grabar un vídeo hoy y os quiero hacer la prueba del propio intercom que bueno pues mientras no he tenido un moto pues no he podido hacerla le han estado haciendo a la moto tema de carburación el tema de carburación el tema de encendido porque un problemita que lo que os conté con el regulador se fue el regulador la batería después de cambiar el regulador se puso en corto y el regulador estaba metiendo 16 voltios claro si el encendido funciona a 12 le metes 16 voltios palomitas así que bueno estaba reventado hubo que repararlo se aproveche y se saneó cableado tírate y nada ya la moto está plenamente funcional los carburados han dejado como nuevos se han hecho enteros los cuatro carburadores ha sido un golpe bastante duro a la cartilla la verdad pero ya está plenamente disfrutable quiero mandarle un saludo a uno de los subs que hicimos ayer ayer no antes de ayer una el taller martes fiesta porque no sé cuándo veréis este vídeo obviamente y quería mandarle un saludo que si va a venir el chaval pero tuvo un asunto familiar y bueno ánimos para él que no pasa nada otro día se vendrá y para adelante total que quiero haceros la la prueba del del intercomunicador vale principalmente lo que he probado ha sido el martes a estar enlazado con un chico que me dejó la benelli que compramos la pareja de intercomunicadores entre los dos y nos quedamos uno cada uno y la verdad que muy contento con el resultado la calidad de audio es prácticamente como la de un un walkie la de una una radio normalista de esas de 30 40 euros la milan o cualquier historia de esas y la verdad que bien incluso con la con la más si lo digo el alcance tendría a pleno digamos de calidad unos 400 500 metros vale curveando y tal pasando entre túneles se seguía escuchando y cuando perdía algo de de señal sí qué te pasa cuando perdía algo de señal si se escuchaba un poco como chasquido y perdía un poco de calidad de audio pero se entendía perfectamente no yo calculo que el alcance serán 800 metros o por ahí quizás y bueno la verdad que muy contento con la compra he probado otras funciones por voz que que tiene que me comentaron también el martes un chico que tiene un smh5 cómo manejarlo y cómo darle las órdenes por voz que se hacen a través del tema de lo de google now con el reconocimiento de voz de android y tiene muchas funciones vamos a encenderlo y vamos a probar qué es lo que hace lo que no sé si escucharéis su voz ahora se conectará con el teléfono ahí acaba de decir que se ha conectado con el teléfono que no sé si se escucha está puesto a tope de volumen para ver si pega algo en el micro de la cámara y bueno vamos a probar por ejemplo a preguntarle la hora vale pulsamos el botón de teléfono qué hora es 4 y 44 vale otra pregunta en qué día estamos vale por ejemplo esa orden no lo había probado antes y no te da respuesta te dice no tengo ninguna ninguna respuesta para la orden en qué día estamos obviamente si compramos alguna aplicación de esta que nos añaden más comandos al tema de google now pues tendrá más funciones podemos personalizar comandos y enlazar incluso que con palabras se haga una secuencia de comandos con una aplicación y haga algo pero si yo por ejemplo no tengo abierto no tengo ningún reproductor en segundo plano y nada abierto en el teléfono y le doy como a play y no anda vale podemos darle al teléfono y decirle por ejemplo ábreme la aplicación player pro vale o incluso abre ábreme youtube y ponme green day vale pues te pone una lista de reproducción con green day en youtube si le dices ábreme player pro con la lista de reproducción rock fm 500 que una de las que tengo en el móvil te la abre pero no le da play entonces tú simplemente le das al botoncito grande un par de segundos como a pausa play y empieza a reproducir bien ahora vamos a aprobar el gps que también le puedes dar las órdenes tal cual vale tengo que ir a recoger un pendrive al trabajo una amiga y a ver a ver a ver que nos cuenta el gps vale ir a ortega y gasset madre madre mía acaba de reconocer que le he dicho ortigas pero quiere mandarme a madrid o sea nos vamos a la mierda a ver que me cuenta esto ir a avenida ortega y gasset málaga navegando avenida de josé ortega y gasset vale ya lo ha cogido ha dicho navegando a avenida josé ortigas en málaga ahora veré para donde me dice que tiene voy a seguir por aquí a ver si no me pierde esto no canta me queda mucho por probar es la primera vez que pongo el gps por voz vale es que soy listo sabéis si lo tengo lo tengo sin sonido por eso no hablaba fallos técnicos del directo señores que cuando pongo el google maps normalmente me estresa un poco que no se calla y suelo usar el guace la avenida juan vigésimo tercero eso es hacia allá abajo no sabéis la calor que tengo y llevo la chaqueta de verano sólo con el impermeable y debajo una camiseta de manga larga para que no se me quede pegado el impermeable que básicamente lo llevo para que me quite algo de algo de aire pegado una puta calor esto venga ya pasa ya que está por lo menos puerto el intermitente adiós madre de dios gira ligeramente a la izquierda en avenida juan 23 que supone ser aquí la raqueta que es un poco hacia la izquierda y después gira a la derecha en ortigas que es allí enfrente me salirte de la raqueta madre mía como se complica la señorita del más a ver dónde dejo la moto donde dejó la moto está para haber venido en el coche señores no sé en qué dirección tengo que salir por aquí pasó poco creo que tengo que tirar por la derecha que no es el follón de coches que hay vamos señora filtering power por ahí quepo pero joder vamos a ver como un dedo del culo chaval pues nada hasta aquí hemos llegado no no por ahí no pasó no te note que no pasó bueno no tenemos que poner el fondo a la derecha que si fuéramos con el coche nos pegaríamos aquí un cuarto de hora en la colita metemos por la derecha si hijo ya sé que me tengo que meter por aquí más 500 metros por detrás por lo que no me gusta el google maps esto no sé si va a ser una review o paridas de doble hombre ya ya está ya sabes dónde estamos 200 metros para la derecha venga correcto bien bueno vamos a llamar a este hombre llamar a javier motoblogs llamando a javier motoblogs venga ya métete hola que acabo de entrar por martínez de la rosa vale estoy por martínez de la rosa estoy en la paralela o sea me falta nada lo tengo por la calle paralela no si ahora que tardo dos minutos vaya ok venga hasta ahora yo juraría que es esta pero esta es dirección contraria se habrá que meterse por la otra vamos a ver si no me pierdo como de costumbre en la esquina si es esta es esta lo estoy haciendo bien por la puta vez en mi vida no me pierdo juraría que es aquí bueno viene javi a ver a ver a ver es la primera vez que lo veo y se va a venir de paquete conmigo en la moto vamos a ver ya tiene pista esta semana se examina de calle y bueno vamos a ver una cosita pues bueno aquí lo tenemos buenas te tapo la cara te pongo un iconito te pongo algo cómo he bajado con el casco puesto por lo mismo que 2 semanas para que me llegue la cara ahora te la dan y tienes que esperarte 2 semanas para que llegue bien vamos a ver, a ver, esperemos que sí, que por lo menos tú me dices por dónde es, pues yo no tengo ni puta idea de por dónde salí desde aquí supongo que nos tendremos que meter por ahí, por Martínez Arroz y tirar todo para abajo hasta el río ah, y la doble D a mí, pues eso no tiene azaderas coge un pellizco a la chaqueta, te agarra a mí, como vea si nos caemos nos caemos los dos, ¿cómo? si nos caemos nos caemos los dos hombre, lo bueno es que somos patilargos, a lo mejor la moto no se cae ya, si no, la moto está muy cómoda para ir dos, ¿no es? y menos dos largos mira lo que viene detrás ahí está a la aventura vamos yo es que por estas caras no me me dio nunca si no, es que estoy pensando, pero no... es que estaba pensando, digo, salimos por arriba y salimos por al lado del hospital, pero en el cruce del hospital no se puede girar hacia la izquierda como? espera, espera, tranquilo, nada, sube bueno, al final no hemos podido ver el cacharrito es una pena pero bueno, a ver si se aproba el miércoles le dan la... ahí tiene ya la moto que está frito, frito, frito por ella, vaya ya 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 ya